¡Hola, hola! Soy Liz, poco a poco regresando. Y si quieres seguir recibiendo información de valor sobre viajes, oportunidades de vivir en el extranjero, cómo obtener un crecimiento profesional y personal mientras se tiene la dicha de viajar, pues bien, este es tu canal a que hablamos un poquito de todo. En este video quiero compartirte una de las experiencias más bellas que viví en el departamento del Tolima, más específicamente en su capital, en Ibagué. Y bueno, muchos lo pueden conocer como la capital musical, pero otros tantos, me incluyo, no conocíamos este concepto. Así que por eso quise de alguna forma resaltar las maravillas que tiene este lugar. Y ojo, porque lo que te voy a contar fue en un viaje relámpago de dos días. Así que imagínate lo que puedes hacer tú, teniendo un poco más de tiempo y con algunas de las recomendaciones o los detallitos que vas a ver en este video. Así que sin más, como siempre digo, ¡comencemos! Mi viaje empezó saliendo desde Madrid, Cundinamarca a las 5 am para llegar al terminal del Salitre en Bogotá, donde tomé un bus hacia Ibagué a las 7 y media am, que en realidad fue casi a las 8 de la mañana. Lo más grandioso de este viaje por carretera es disfrutar de estos bellos paisajes, apreciar el color de la naturaleza. Cuéntame en los comentarios si tú también perteneces al grupo que disfruta los viajes por carretera o prefieres avión. Ya en suelo y baguereño lo primero que tenía que hacer era almorzar, porque llegué aproximadamente a la 1 de la tarde. Este restaurante tiene varias sedes, pero yo estuve en la que queda sobre la carretera en Villa de Oro. En el primer piso cuenta con una zona al aire libre y otra como lo vemos acá. Ya en el segundo piso tiene una terraza con una vista hermosa también. Y tiene platos típicos colombianos, parrilladas, cocina tradicional y comidas rápidas, entre muchas otras cosas más. Así que te dejaré la información de este lugar para que averigües más detalles y puedas visitarlo. Ya con energías recargadas fuimos a caminar por la tercera, que es muy parecida a la carrera séptima en Bogotá. ¿O tú qué opinas? Esta calle me pareció genial porque a pesar de ser una zona bastante comercial, la decoración natural le da un toque muy especial. Y aquí te presento a mis anfitriones, Cate y Luis de Camino Juntos. ¿Recuerdas a Cate? Con ella tengo un video acá donde nos cuenta también su experiencia con la BBT. ¡Qué bonito tener esos amigos que nacen por los viajes! Aquí llegamos a la Plaza Manuel Murillo Toro, que es protagonista de reuniones políticas, así como eventos culturales y folclóricos. Acá también podrás encontrar una escultura que sigue resaltando Ibagué como la capital musical y es la llamada Instrumento de Sol, que fue inspirada en la música y los sonidos. Y bueno, en su nombre, en esta misma plaza, vemos como tal su reconocimiento de lo que ya había mencionado, Ibagué Ciudad Musical. A pesar de ser un lugar con bastantes edificios, quiero mostrarte que siempre quedan espacios donde puedes ver que la ciudad está rodeada de montañas y es lo que más me gustó de caminar por las calles de este lugar. Después fuimos a conocer la Catedral de Ibagué. ¿Sabías que antes de que se levantaran sus primeras paredes en 1926, la iglesia fue destruida primero por un rayo y luego por un terremoto? Pues bien, hoy en día llama mucho la atención de los turistas por tener un aspecto espléndido y lujoso y esto se debe a la gran labor de mantenerla limpia, lo que define su brillo y su pulcritud. Y la Plaza de Bolívar, que es un lugar muy importante, ya que aquí es donde nació todo el desarrollo urbanístico de la ciudad. Esta plaza ha tenido muchos usos, como ser una plaza de mercado manteniendo la sostenibilidad de los ciudadanos, también fue plaza de ferias dando lugar a sus muestras musicales y carnavales, para hoy en día seguirse manteniendo como un lugar de encuentro entre los ibaguereños y turistas. Y sean bienvenidos al Parque de la Música. Aquí encontrarás una fuente luminosa que cuando está en uso, por lo general en conciertos, se activa el ritmo de la música. Además disfrutarás de la magnífica vista llena de naturaleza hacia otros lugares que te mostraré más adelante en el día 2. También verás diferentes esculturas humanas con instrumentos específicos y encontrarás el conservatorio. Y en una de las paredes que rodean al parque verás la partitura del himno. En definitiva, este lugar me encantó. Y para terminar el día decidimos relajarnos en un bar que queda dentro del centro comercial de la estación. Tiene una entrada súper bonita y alrededor vas a encontrar así como carpas que dan como una sensación exclusiva con tu grupo de amigos, familia o pareja para beber un coctelito o bailar. Este fue el plan que me llenó el alma. Miren el correr del agua, la vista del verde, los colores de las plantas, la grandeza de las montañas. Imaginen, sientan y vivan conmigo esa sensación del aire. ¿Cuánta tranquilidad te puede brindar la naturaleza? ¿Cuánta conexión contigo mismo puedes sentir? Y bueno, aquí vemos la entrada del recorrido que puedes hacer si vas a visitar el Parque Nacional Natural de los Nevados. Nosotros no lo hicimos por falta del tiempo, pero espero tú y yo lo podamos vivir en otro momento. En este recorrido vas a ver diferentes construcciones de casas locales, algunas adornadas con pinturas muy bellas, alusivas a aves, con muchos colores y claro, gozando de sus alrededores llenos de naturaleza. Aquí subiendo estos escalones te cuento que este camino nos lleva al mirador de los sauces o también conocido como mirador del Conveima. Este recorrido lo puedes hacer por un valor de mil pesos por persona. Ten presente que esto es un predio privado y que los propietarios pusieron este valor bastante económico con el fin de tener un control de las personas que entran y que no se convierten en un lugar para usos incorrectos como botar basura. Así que si vienes a este lugar, por favor sigue manteniéndolo limpio y así continuar disfrutando de fotos hermosas mientras subes las escaleras o también cuando llegues a lo más alto. También de la vista del río, de quebradas, montañas y del nevado del Tolima. Aquí ya estamos en el punto más alto y podemos admirar el valor de este lugar. Tener esta vista de aves sobrevolando, de la unión de las montañas, del río claramente es un plan que no cambiaría. También podemos ver a lo lejos las casas del corregimiento de juntas, como lo ves aquí. Y bueno, ya bajando del mirador, quiero que sigas disfrutando de la vista que ofrece salir de este lugar, que sin duda no es más que un reconocimiento del paisaje colombiano, de los colores característicos que gozamos en este país y de las muestras de arte decorando las casas. Además, contarte que acá se puede llegar en carro, contando con unos 30 minutos aproximadamente del centro de Ibagué o en bus que te puede dejar en juntas. Al finalizar este camino, no lo grabé, pero acá les dejo una foto de la delicia de comida que tuvimos una vez llegamos al barrio La Riviera en juntas. Uno de mis platos favoritos. Ya llegando nuevamente a la ciudad de Ibagué, fuimos a la Plaza de los Artesanos, donde, como lo dicen sus letreros, encontrarás arte, cultura y tradición. Un lugar bien lindo dispuesto para apoyar los emprendimientos locales y llevarte para ti o como obsequio a alguien más un recuerdo de este viaje. Y les dejaré información del negocio Tolima hecho a mano, donde nos atendieron con el mejor servicio. ¿Sabías que Ibagué tiene una cárcel transformada en museo? Pues bien, acá conoceremos un poco de esta grandiosa transformación y de la idea del museo diferente. Acá vemos la plaza, donde está ubicado un edificio que contará con un auditorio y una sala de movimiento, sala de danza, un espacio comercial de artesanías y un restaurante. Un segundo edificio, donde estará el archivo histórico municipal, zonas exteriores, que serán lugar para presentaciones artísticas, picnic, ferias, mercados campesinos y demás actividades. Y, por supuesto, el Museo Panóptico de Ibagué, que continuarán resaltando la cultura de la ciudad. Dentro del museo nos explicaban que se dejaron los espacios de las celdas como tal y que cada una tiene una exposición diferente y alusiva a la identificación del departamento, a la historia que se vivió, al fortalecimiento de la educación, el arte y la cultura y la recuperación de la memoria del conflicto armado en el Tolima. Cada celda o cuarto de exposición está identificada por un color que representa un tema diferente para hacer más fácil el recorrido, ejemplo el amarillo o resistencia. También se conservaron algunas pinturas hechas por los presos y algunos espacios que utilizaban para su esparcimiento, como lo fue esta mesa. Algo que me pareció genial es que intentaron dejar algunas celdas muy parecidas a lo que eran cuando este lugar era una cárcel. Y es interesante porque es mantener la historia del lugar, como lo vemos aquí, la forma de vida de los presos, el espacio, lo que tenían consigo, lo que de alguna forma se puede tener como representación. La celda más parecida, que es la que vemos en el lado derecho, es la celda número 138 y vemos cómo en un lugar tan reducido podían estar seis o más personas porque aquí hay dos pisos, ya lo verán cuando suba esa escalerita que aparece ahí y van a ver también como la distribución de este lugar para que efectivamente pudieran convivir ahí esta cantidad de personas. Ya en el segundo piso están los espacios dispuestos para el reconocimiento y fortalecimiento musical para continuar con esta identificación de la ciudad. Acá los niños y jóvenes podrán tomar clases para aprender a tocar instrumentos, por ejemplo, y así continuar abriendo su camino artístico si lo desean como profesión. Es incentivar este tipo de orientaciones profesionales dándoles el valor que se merecen. Este museo no es tanto de objetos, sino de intervención artística con escuela. Esto fue lo que el guía dijo y resonó tanto conmigo que desde mi punto de vista así se deberían crear más lugares. También es importante que sepas que en Latinoamérica solo hay cuatro panópticos. Uno es la cárcel de Quito, el panóptico de la Ciudad de México, el Museo Nacional de Bogotá y este, el Museo Panóptico de Ibagué, que estos dos últimos, los de Colombia, son los únicos que tienen forma de cruz. Aquí te dejo un poco de este maravilloso espacio. Y bueno, ya cayendo la noche y despidiéndome de Ibagué, los dejo con este otro lugar donde podrás tomar más coctelitos deliciosos. Y sin más, hasta un próximo video.